¡Ya me levanté hoy! ¿Dizalo? ¿Qué dice nada? ¡Ustedes que han perdido ese! ¡Dame! ¡No, no te importan! ¡Porque no quiero tan confundida las dudas! ¡Dizalo! 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 ¡Dame, Regu! ¡Por eso no vayamos mirando te! ... ¡Pues, te cuento la vida! ¡Vamos a ver, mi gente! ¡A los vamos! ¡Al lado de la bayeria! ¡Vamos a visitar gente, Madrid! ¡Vamos a visitar! ¡Habloné! ¡Pero me quedé en el color de la noche! que yo no las que le digo el ron el que sabe que una vez es Carvel y el que sabe que una vez es Carvel y el que sabe que una vez es Carvel el que sabe que una vez es Carvel Carvel y mi que me dice Timothy juérelelelelujil carvel tú quieras haber probado me gustan en el ron ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¿Carmen y Bamba? ¿Dónde estás? Con gusto, con cariño Gracias a todo ¿Son los mejores? ¿Sí? La pregunta obligada es Escuchen Los que están bailando, los que están de aburridos Los que están aquí en la mitad de la escena Los que están en la banda La pregunta obligada es ¿Quién tiene un disco de la zona de la dinamita? ¿Quién tiene un disco de la zona de la dinamita? Ahorita les decimos dónde lo pueden comprar Para que nos ayuden Porque acabamos de ser papás Necesitamos Mantener a la red Antes de seguir señores Por favor Con todo respeto Quiero que le inviten un aplauso Muy especial A nuestro compañero Pablo Ávila Que está de cumpleaños Por favor Sacrificó Está con su novio Por pedir a tocar Entonces Queremos saber dónde está la gente que quiere que la sonora 12 hasta las 6 de la mañana La gente que quiere que la sonora 13 hasta las 15 de la mañana La gente que quiere un concurso de la del año y la roceta en el hogar de Venezuela y la roceta